¿Oiga usted? ¿Trindy Fabriz quién es? ¿Oiga? ¿El de mí? ¿Tiene usted? ¿Que sabe por usted que está denunciado? ¿Cómo voy a usted denunciado? A tu salud. Digo, pero si no hay nadie en la calle, no es que a nosotros los joven y yo. Esto ocurrió a su vez más o menos de la mañana. Yo ya os pongo a votar. ¿Que sabe por usted que está denunciado? Pero voy a traer el móvil. Es que yo soy muy capri también. Para que sepáis que mañana me voy a denunciar a la misma hora. ¿Ya está? ¿300 pavos te pidieron? No, todavía no me ha llegado a la calle, no lo sé. No lo sé. Es que la has molinado. Pero ocurrió así. Bueno, yo estoy calado. Sígueme, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Sígueme, mi amor. Yo soy enemigo de los militares. Y todo aquello que tenga armas. Roxy Oscar. ¿Y ya está? Pero no sé si te sigo. Bueno, andas para que te vea. Aquí con el directo me ha metido. Muchas gracias. Ay, no habéis costado en directo. ¿Y para que no me haga falta? Sí, pues llega el mensaje. Pues digo, yo estoy mal, claro. Vamos a ir a hacer un proceso. Tragamos y agarramos. Yo pongo una manita así. ¿Qué pasa? Ah, no te pongo el chimo real. Yo le mando un corazoncito, ¿eh? Corazoncito. Va con retraso. Sí, como mi cabeza. Como mi trazo. ¿Cuál se ha perdido el periodo de la presidencia? ¿Cómo le diga mi amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién enseña? Una foto de Julio Iglesias. ¿De Julio Iglesias? Sí, tengo una foto de Julio Iglesias. Coge y me dice, por ejemplo, Julio Iglesias es gratis. Mami, me voy a meter un momento en Instagram. No me tocará, no, no, que no es mío. Perdóname. ¿Qué se puede robar? Estoy hablando de... Ah, bueno, vale. Hola. Y al conmigo Pinolo. Hola. Pinolo, lo que tienes que aguantar. No aguantáis. ¿Qué pasa a los municipales? ¿Qué te digo ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú le dices a los municipales. Este cabrón, yo soy yo. Juan Arria Ciudadano. Vale, vale. Paga la mujer. Cuando queráis nos vamos yendo, señores. Chau, gracias. Chau. Cuando queráis nos vamos. Vale. Paga la luz la vida. No loco. Es que dice algo malo antes de decirte cosas, ¿no? Por ejemplo. Sin batería en breve. Sí. Ha hecho un amago de hacer algo. Arriba. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.